Buenos días, vamos a empezar la última sesión de mesa temática con el tema de la cooperación social y el voluntariado entre los servicios sociales básicos. Yo creo que en este tema necesitamos clarificación, definición y ordenación. Yo, hablando de la solidaridad espontánea, os recomendaría dos iniciativas culturales que a mí me han causado impacto en este tema. Uno es el libro de Doris Lessing, el diario de la buena vecina, que habla de las relaciones de buena vecindad de una persona mayor con una alcance de currícula. Y lo dejo ahí porque me parece muy interesante leerlo. Y también una película que actualmente está en la cartelera, una película de Ken Loas, que se titula I, Daniel Blake, que es muy impactante. Es un parado que por un problema de enfermedad, a los 60 años, es carpintero, se queda sin trabajo, vive en Newcastle, cerca de Londres, y acude a los servicios sociales públicos como persona usuaria. También lo dejo ahí porque no se sale de la película sin impacto. Bueno, nosotros, yendo ya a la realidad nuestra, tenemos a las personas que nos van a explicar desde el punto de vista de su experiencia, nos van a aportar una serie de reflexiones. Por una parte tenemos al equipo de servicios sociales de la comarca de Solsonés, en Lleida, que nos va a hablar desde el punto de la experiencia de una campaña de sensibilización social. y en segundo lugar tenemos a Marcia Colomé, que nos va a hablar desde la experiencia del voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza, que es la última actividad que ella ha desempeñado en este tiempo. Les dejo la palabra y, bueno, después abriremos un turno de debate. Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales por habernos invitado. Somos del área de Servicios Sociales del Consejo Comarcal de Solsonés y bajo el título de los seis valores para nuevos cambios, os vamos a contar la historia de una campaña de prevención y sensibilización para los maltratos a las personas mayores. No os vamos a contar la campaña, pero sí todo lo que ha comportado hacer este proyecto. El Solsonés es una comarca que está en el centro norte de Cataluña, es una comarca de mil kilómetros cuadrados, 14.000 habitantes, 15 municipios, en el centro solsono. Es una comarca rural, de montaña, en pleno prepirineo, y su principal característica es la dispersión de sus habitantes en pequeñas casas de campo. Y esto es un reto ahora que ha de desplazar los servicios sociales. Por otro lado, el Consejo Comarcal es el responsable del área de servicios sociales, un equipo de 16 personas con servicios sociales básicos, ayuda de domicilio, atención a la mujer, infancia, etc. Es un equipo compacto, creativo, inquieto, y con las ganas de hacer las cosas sencillas, pero de otra manera. Es un equipo que se salte al límite de 8 a 3. Un equipo con alma y corazón, que no le da miedo los retos. Este equipo, y en este lugar rural, en el año 2012, nos planteamos la idea de hacer una campaña de sensibilización de los malos tratos a las personas mayores. ¿Y por qué? Porque a finales del 2011 hacemos un curso de formación, todo el equipo, y también otros profesionales de otros ámbitos, salud, residencias, puestos de seguridad, y vemos que eso, y los profesores lo debieron hacer tan bien, tan bien, que nos quedó dentro a todos como una espina clavada, de que teníamos que ponernos a trabajar este tema. Por tanto, el equipo, a principios del 2012, empieza a pensar qué podemos hacer para sensibilizar a la población este grave problema que es el maltrato a las personas mayores. Empezamos a buscar por todos los lados, a ver qué hay en Internet, qué hacen en las diferentes comunidades, y lo que encontramos no acaba de encajar con lo que nosotros queremos hacer. Encontramos cosas muy agresivas, esas que te las miras y te echas para atrás. Básicamente, maltrato físico, nosotros queríamos hacer otro tipo de campaña. Nosotros queríamos hacer reflexionar qué es un problema que tenemos aquí, delante, en nuestras narices, al lado, detrás, que ciertas actitudes y comportamientos están al límite del maltrato. Que fácilmente vulneramos los derechos y protagonizamos situaciones con la excusa de que vamos estresados y que no tenemos tiempo. La casa, los niños, el trabajo, y encima, unos padres mayores, o unos abuelos mayores, que nos reclaman constantemente nuestra atención. Y estoy hablando en primera persona del plural, dirigiendo de todos nosotros. Por tanto, no encontramos nada que se adapte a lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer una nueva mirada, algo más directo, más íntimo, pero a la vez que inquiete, que moleste un poco, pero que se vaya filtrando poco a poco en las personas. Con esta idea sale la campaña Tractambe, que quiere decir Trátame bien. Ya no la traduciré más, porque se ha convertido como una marca, y las marcas no se traducen. Constantemente hablaremos de Tractambe, que quiere decir esto Trátame bien. Tractambe nace de las manos de este equipo, empezamos a pensar, y sin darnos cuenta, vamos elaborando muchas acciones, que son como ocho proyectos independientes, que se pueden hacer uno a uno, sin tener que ver nada el uno con el otro, pero se pueden, con el tiempo, nosotros hemos juntado los ocho, hemos estado cuatro años trabajando este tema, y curiosamente nos salen acciones para todas las edades. Sin darnos cuenta, acabamos de redactar y realizar una campaña de prevención primaria, pero con todos los ámbitos que esto representa. Porque el Tractambe se dirige a niños, jóvenes, adultos, sobre todo gente mayor también, y a los profesionales, como ciudadanos que somos, este grupo de personas. Pero sí que hay una acción dirigida a profesionales, pero en un ámbito muy amplio, con la idea de conseguir una nueva mirada, un nuevo enfoque, un espacio de reflexión de cómo estamos llevando la atención a las personas mayores, que hace 30 años que se hizo una política y aún estamos haciendo exactamente la misma. Por tanto, estas ocho acciones las organizamos como en dos áreas de trabajo, una es la sensibilización, dar a conocer por todos los medios qué son los malos tratos a las personas mayores, y la otra es en prevención, reducir factores de riesgo cuanto antes mejor. Empezamos la campaña hablando de maltrato a las personas mayores. A la mitad de la campaña empezamos a girar la mirada. Empezamos a hablar que Tractambe es una campaña de promoción de los buenos tratos a las personas mayores. Hablando en positivo, vemos que llegamos mucho mejor donde nosotros queremos. No os vamos a contar las otras acciones, sería larguísimo, tampoco ese es el motivo, pero sí una y la primera que hicimos que ha sido un motor de toda la campaña. Y es esta imagen que veis en la pantalla. La primera acción que hicimos queríamos difundir por todos los medios qué eran los malos tratos a las personas mayores. Pero no queríamos hacer artículos técnicos que el primero se lo habrían leído, pero el segundo lo habrían dicho que las pisadas del Tractambe ya vuelven aquí. El equipo, tenemos un equipo muy creativo, sobre todo Maribel y Mía han sido las principales autoras de este que veis allí, empezaron a escribir relatos con cada uno de los malos tratos de las personas mayores. Relatos de vida muy cotidiana, que fácilmente la gente se puede identificar en ellos por los dos lados, por el lado del maltratador y por el lado de la persona que los sufre. Estos doce relatos los fuimos publicando en una revista comarcal que hay en Solsona, cada semana publicábamos uno. Paralelamente creamos un blog, los íbamos colgando para conseguir que la gente intercambiara con nosotras las opiniones y también el consejo de las personas mayores de los solsones lo leía por la radio. Enseguida vimos que habíamos dado con la diana porque la gente se molestaba, nos felicitaba, unos días pues habéis pasado esta vez, esto no es un maltrato. Realmente se creó un gran un gran clima con todos los relatos. Finalmente viendo el éxito que habíamos tenido, que había tenido la acción, decidimos publicarlos en un libro que es este que veis allí y la Diputación de Lleida nos lo editó gratuitamente. Este libro nos sirvió para financiar toda la campaña. El consejo hizo un precio público de 5 euros y empezando y vendiendo este libro hemos conseguido financiar todo lo que os vamos a contar. Porque no es cierto que la campaña nació sin presupuesto, sencillamente con la idea nuestra de hacer este trabajo. Pero no es cierto que no valga dinero, vale bastante dinero porque hay mucho material gráfico de gran calidad. Y gracias a una acción conseguimos superar el tope de que no hay dinero, no lo puedes hacer, pues ahora el interventor lo tenemos estresado con el dinero que llegue a casa. Es claro cómo contarlo. El Tartander ha sobrepasado el límite de la comarca. Actualmente tenemos 20 convenios firmados con comarcas y poblaciones mucho mayores que la nuestra que somos 14.000 en toda la comarca. Tenemos convenios con el Corte de Llobredac, con San Boidello-Llobredac, con ciudades muy grandes que están ejecutando el Tractambé. El Tractambé nació sin calendario a nuestro aire, a nuestra bola, hablando claro, sin tener que correr porque se nos terminaba el límite. No hay subvención y así íbamos haciendo las acciones en el momento en que las teníamos a punto y el equipo estaba dispuesto a poderlo hacer. No cuando se te acaba el límite que corre, 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 que se tiene que hacer si no nos quedamos sin subvención o como decimos nosotros peti, peti, se tiene que hacer. A continuación, Maribel y Sonia os van a continuar dando pistas de esta campaña a través de seis valores, seis viejos valores que aún no sirven para no hemos tenido. A ver, intentaré expresarme lo más bien que pueda. A ver, yo soy Sonia y soy Maribel. Yo hablaré de los tres valores que hace, bueno, el impacto que han tenido los servicios sociales hacia afuera. Y Maribel hablará de tres valores a nivel de equipo y de cambio de actitudes personales. ¿Vale? El primer valor es la comunicación. Hemos visto que con la campaña que hay otra manera que los servicios sociales se puedan comunicar con la gente. Ya lo he dicho Carmen antes, primero, el eslogan es el positivo. Lo que ha dicho antes de no prevenir los malos tratos sino promover los buenos tratos. Luego, al pensar la imagen que teníamos que daba sentido a la campaña, si nos ponías en Google matatos a la gente mayor, siempre hay las típicas manos arrugadas, así, que tiran patas. Queríamos la imagen más cálida que cuando la gente la vea le transmeta buen rollo dentro de lo que cabe. Y luego, a veces, los servicios sociales pecamos de hacerlo las cosas nosotros mismos. Yo me lo quiso, yo me lo como. Rápido, rápido, no tenemos tiempo y no estamos tiempo a buscar una imagen que lo vista todo un poco y que llegue mucho más a la gente. Como dice Tony Puch, que es un experto en marketing y creatividad, tenemos que hacer que los servicios sociales sean sexys. Y ahí yo lo dejo. No nosotras, los servicios sociales. ¿Vale? Dejar un poco atrás la visión asistencial que ya la tenemos y atrevernos un poco a romper con nuestros propios límites, ¿no? Y salir un poco de la zona de confort que estamos acostumbrados. Otra manera de comunicarnos también fue con el libro. Hubiéramos podido hacer un montón de artículos explicando qué son los malos tratos, qué podemos hacer para prevenir los buenos tratos. No, pues jugamos con las palabras, hacemos cuentos que la gente se siente identificada y que todo el mundo pueda entender. Los tecnicismos han dado. Otro tema de la comunicación, las redes sociales, muy importante. Los servicios sociales tenemos que estar conectados. nos hemos quedado muy atrás en este tema también. Tenemos que llegar a jóvenes, pues las redes. Tenemos web, tenemos Facebook, tenemos Twitter y, bueno, y un ejemplo de imagen es de esta que tenéis aquí. Esta es la parte de la campaña que va dirigida a los jóvenes, de primero a cuarto de eso y pienso que la imagen ya lo dice todo. Hashtag, tractando a tú, no me tratéis de usted. Y con eso fuimos a las escuelas. Ahí lo dejo también porque si no me alargaría un montón. Otro valor importante es el tema de la proximidad. Nosotros lo tenemos fácil en el sentido que somos una población pequeña y nos conocemos todos. En una gran ciudad, bueno, por barrios puede ser, pero puede ser un hábitat. Este póster es otra acción de la campaña que queríamos llegar a toda la población. Teníamos cuentos, hicimos también un teatro, pero queríamos una acción que fuera rápida, visual y que llegara a la gente. Y creamos seis situaciones de buen trato protagonizadas por gente real que todo el mundo conoce en el pueblo y que son ejemplos de buen trato. Aquí tenemos uno de los postes que hicimos que dice a Carmen procura que su padre salga cada día de casa. Promover la autonomía de la gente mayor es un buen trato. cualquier persona que venga algún día a Solsona que os invito a todos puede ver a Carmen y a su padre por la calle siempre. Es otro tema de proximidad hacer que la misma gente sean protagonistas de la misma campaña y que se la sientan suya. Habiéramos podido coger dos personas fotogénicas guapas ponerlas aquí pero no hubiera tenido el mismo impacto que tuvo haciéndolo de esta manera. ¿Qué más? Otra cosa para hacer la proximidad lo que he dicho antes del despacho tenemos que salir del despacho hay otra acción que se llama esta primera entrante que es una acción que hemos vinculado en el pequeño comercio como radares de posibles situaciones de riesgo. Todos los comercios que se han vinculado a la campaña tienen un adhesivo en la puerta y son establimentos contrato y siempre que detectan cualquier situación de riesgo se ponen en contacto con los servicios sociales y anónimamente nos dicen la problemática que sufre alguno de sus clientes. Actualmente digo lo de salir a la calle tenemos 200 estableimientos adquiridos y hemos pasado por todos nosotras tres a hablar con ellos 200 peluquerías bares restaurantes etcétera etcétera peluquerías salir del despacho y pisar la calle es la única manera de llegar a la gente no hay más. Otro valor perseverancia las campañas de sensibilización son campañas que dan sus frutos muy a la larga es un trabajo de hormiguitas pequeño tiempo 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 a veces se hacen se hacen acciones pequeñas para sensibilizar pero que se hacen y se olvidan no hay más no queda nada y nosotros no queríamos esto queríamos que la gente se acordara que calara y que pensaran en todo lo que estamos diciendo hay un partido político en Cataluña que tiene un eslogan que pensamos que define muy bien el tema de la perseverancia iban lentos porque iban lejos es porque lo ha comentado Carmen la campaña ha durado cuatro años hay ocho acciones pero son cuatro a lo largo de cuatro años es mucho tiempo normalmente siempre planificamos a un año vista y subestima y pensamos que vamos a llegar muy lejos pero y subestimamos lo que podemos llegar a hacer pues en periodos de tiempo mucho más largos como cuatro años vale pues sigo yo con tres valores más Sonia os ha hablado de valores que tienen que ver con el impacto de la campaña hacia afuera yo os voy a hablar de valores que tienen en cuenta el impacto hacia adentro nosotras como profesionales con esta campaña hemos aprendido más que en cualquier máster que hubiéramos podido hacer en la universidad y lo digo porque y nos hemos dado cuenta que a veces los diamantes llegan muy en bruto encima de la mesa porque hace cuatro años todo eran limitaciones cuando en un grupo de violencia familiar de estos grupos de participación que a veces dan tanta pereza dijeron tenemos que trabajar el maltrato de la gente mayor y estábamos yo y Sonia yo que soy la que lleva el tema del servicio de información y la tradición a las mujeres y que llevo la igualdad 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 y la infancia 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 era nos mirábamos en plan no por Dios nosotras no y nos miraban en plan venga chicas que vamos a hacer algo para lanzar a toda la gente mayor y era como no y aparte de esto era bueno no tenemos formación especializada en este tema y nos hicimos una montaña no tenemos dinero uy sin dinero que vamos a hacer sin dinero no nos gustan los otros proyectos que hay en este tema uy que vamos a hacer si no podemos copiar algo que ya está hecho bueno era como un drama y cuatro años después decimos qué suerte que no tuviéramos dinero qué suerte que no supiéramos nada y qué suerte que no hubiera nada fuera de aquí porque hemos podido crearlo y esto de verdad que como profesionales no tiene precio y cuáles han sido estos tres valores el primero la valentía valentía no es que nosotras seamos más valientes que nadie porque no a nosotras nos invitan a un congreso a Madrid y lo primero que decimos es ay 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 con nuestro acento pues es que somos así no os creáis que somos muy echadas pa'lante ¿no? pero sí es realidad pura somos así no, no, no uy que en castellano y vais a hablar en castellano pues sí lo vamos a hacer bueno pues la creatividad implica pensar en grande cuando tenemos un reto delante y no hay nada y tenemos que empezar de cero hay que ponerle valentía y en este proyecto lo hemos hecho porque bueno hemos escrito historias relatos sin ser escritoras hemos creado eslogan sin ser publicistas hemos creado material pedagógico sin ser ni maestras ni pedagogas ni nada de esto hemos hecho incluso la web de la campaña sin tener ni idea de informática hemos hecho de todo todo estupendo pues no algunas cosas más estupendas que otras pero lo hemos hecho y nos hemos atrevido por eso es importante el tema de la valentía y ese salto al vacío que hay en la imagen también refleja otro tema es que normalmente estamos acostumbrados a trabajar en pensar el proyecto escribir el proyecto acciones objetivos temporalización recursos la 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 y después buscamos el dinero hay dinero empezamos no hay dinero se queda en el cajón y esta campaña ha sido un salto al vacío porque la hemos ido creando a medida que ha ido surgiendo y sin un euro al inicio de ella por lo tanto de aquí la valentía y de aquí el salto al vacío hablando de esto los servicios de diarios no estamos acostumbrados a generar dinero no hemos cambiado esta visión podemos generar otra cambiar un poco también este paradigma porque no estamos acostumbrados a generar dinero nosotros lo pedimos hay dinero para esto si para esto no todas bueno este es el primer libro que ha sido el motor de la campaña pero después editamos otro gracias al ayuntamiento de solsona que con este sí que no teníamos dinero pero al alcalde como le dijimos tú tranquilo que se van a vender estos libros y dijo que sí confió totalmente en el proyecto en el libro y de momento no se ha quejado no nos ha preguntado cómo vamos de ingresos ni nada por el estilo o sea que a veces cuando sabes realmente qué quieres hacer acabas encontrando el cómo nos ha pasado así no sé si siempre será así o no pero con esta campaña ha sido así otro gran valor la flexibilidad mirad la foto a veces nos pasa que os sentís un poco como si tuvierais la cabeza metida en una caja la de igualdad la de la mujer allí dentro la otra que hace infancia la otra que hace inmigración la otra dependencia y tenemos equipos muy especializados que están muy bien muy formados que están súper bien muy bien pero a veces en temas de más comunitarios más de cooperación más de campañas de sensibilización es bueno tener una mirada limpia es lo que os comentaba antes yo y Soria era como qué nos dicen ahora del maltrato a la gente mayor qué nos cuentan que no tenemos ni idea pues hemos visto que nos ha ido bien porque si hubiéramos tenido mucha formación ya ves las cosas desde otro ángulo en cambio cuando empiezas de cero tienes más posibilidades de tocar las teclas que realmente suenan y voy a poner un ejemplo cuando yo volvía de mi baja de maternidad fue cuando empezó la campaña y dijimos lo de escribir cuentos y con todo el equipo haciendo una lluvia de ideas de qué temas vamos a tratar dijeron bueno vamos a tratar el tema del cuidador estresado yo que no dormía dos horas al día dije sí 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 vamos a hablar de esto y lo voy a escribir yo ¿por qué? pues porque porque era mi vivencia yo podía saber muy bien cómo se sentía un cuidador estresado desquiciado de los nervios y esto hizo que nos acercáramos a este tema de una manera más vivencial y que conectáramos con la gente a quien queríamos llegar ¿vale? porque normalmente es vale vamos a hablar de esto venga me voy a leer este libro me voy a leer el artículo que sigo diciendo está muy bien pero a veces cuando tenemos que trabajar y llegar a la gente de la calle es bueno tener una mirada más limpia flexibilidad no sigo con la flexibilidad también hay que en los equipos nos ha ido bien el tema de que personas que normalmente no trabajan juntas ya sea porque una lleva mujer la otra inmigración la otra no sé qué pues de repente se junten en un proyecto nuevo uno más uno siempre son más que dos y a veces hay combinaciones dentro de los equipos que no hemos probado y que pueden y que pueden marcar resultados muy buenos más flexibilidad hemos incorporado la flexibilidad porque hemos tenido que adaptarnos al mundo de allí fuera con la campaña y no al revés esto implica trabajar sin horarios lapidar la conciliación las que pagamos canguro lapidar también nuestra economía y el precio del proyecto ha sido a este nivel ha sido muy alto ¿vale? no nos vamos a engañar esto no se lo ha dicho antes Carmen esto no se hace de 8 a 3 porque las acciones que hemos hecho con colegios hemos sido cada día por la tarde de 3 a 5 en las clases la de los jóvenes hemos estado hasta la una de la madruganda grabando spots por estos mundos de Dios con niños de 13 y 14 años los establecimientos bares restaurantes peluquerías bueno esto de 8 a 3 a veces no cabe y porque hoy día estáis locas porque lo hacéis porque con nuestro sueldo mileurista podríamos decir yo esto no lo hago ¿no? yo creo que hubo un clic que fue muy al principio de la campaña en que nos dimos cuenta sobre todo con el tema de los cuentos y de los relaxantracte nos dimos cuenta que éramos capaces de emocionarnos con el trabajo que hacíamos y que nos emocionábamos a los demás y aquí esto dejó de ser un trabajo si no no hubiéramos hecho lo que hicimos porque no lo siento pero no más cosas otro valor que creo que es importante el de la generosidad o la cooperación como queráis decirlo en dos sentidos uno hacia adentro hacia adentro de los equipos porque una campaña de estas características se tiene que hacer en equipo nosotros decimos que somos de la tribu de servicios sociales y es verdad somos como una tribu y este tipo de acciones se tienen que hacer en voz alta y con la colaboración y la cooperación de todo un equipo ¿qué pasa? que a veces nos encontramos a equipos que vienen a vernos y están muy bien y quieren hacer algo similar pero en el equipo la gente no se habla o se llevan a matar pues como que no yo de verdad si no hay una buena salud laboral en nuestros equipos difícilmente podemos llegar después muy lejos hay que cuidar la salud del equipo en un entorno de trabajo tóxico difícilmente llegaremos a innovar y a crear ir haciendo sí sí que no se puede hacer otro otro concepto de generosidad y cooperación entre distintos equipos de servicios sociales nosotras éramos de las típicas que cuando queríamos empezar algo siempre mirábamos que hacían nosotros y esta vez ha sido diferente somos de una comarca muy pequeña una campaña sin muchas pretensiones ni nada por el estilo y son muchos los equipos de trabajo y de servicios sociales de Cataluña que se han interesado en la campaña y poco a poco a lo largo de estos cuatro años firmando convenios participando en jornadas hemos ido creando como una tribu mucho más grande y nos gusta decir que hay una tribu de la campaña Tractan B y lo que nos une a esta tribu es el deseo y la certeza de que las cosas se pueden hacer de otra manera de que a pesar de todo hay un espacio para soñar y para pensar en grande y este es el regalo de una campaña como esta después de cuatro años que queda de la campaña porque la campaña nosotros la hemos terminado una nueva manera de ver los proyectos tú quieres tú puedes de cara a la población una nueva manera de ver los servicios sociales más próximos más para todos de cara a los profesionales hemos conseguido romper la inmediatez y la emergencia en la que hemos caído que nos vuelve a llevar parece a la beneficencia del existencialismo hemos podido romper esta historia procesos y proyectos más abiertos menos estandarizados y más adaptados al medio donde se están desarrollando proyectos más creativos aquí que hay muchos directores de servicios sociales dejad volar a la gente que está trabajando con vosotros eso es la directora del equipo y tengo que frenarme vosotros bueno ahora basta y es porque si les dejadlos que digan lo que se tiene que hacer y en nivel de cooperación social es imprescindible el éxito de esta campaña en el tema de cooperación primero con la red habitual salud servicios sociales educación cuerpos de seguridad consejo de personas mayores pero luego con una nueva red más cotidiana más terrenal el pequeño comercio tiendas paradirías perroquerías bares restaurantes toda esta gente está aún ahora colaborando con la campaña Tractambé porque Tractambé ha terminado las ocho acciones pero hay algunas que ya quedan permanentemente incorporadas dentro del servicio y la de los establecimientos ya ha quedado incorporada como un punto de detección de riesgo también con los medios de comunicación grandes aliados en campañas de prevención y sensibilización sin ellos no habríamos llegado donde hemos llegado y también con asociaciones de todo tipo fotógrafos artistas gente del deporte todos han colaborado en las ocho acciones que hemos hecho pero de todas maneras ¿cómo valoras una campaña de sensibilización y prevención? ¿qué hemos conseguido? sabemos la gente que ha participado los establecimientos que tenemos adquiridos la gente que ha habido en cada actividad pero ¿cuántas actitudes hemos cambiado? esto no lo sabemos no sabemos como cuantificarlo pero sí que intuimos un poco que las personas han ido cambiando los servicios de nuestra comarca de personas mayores han ido cambiando el chip y también sus profesionales nosotros a la hora de valorar la campaña TREC también nos viene a la cabeza esta imagen que tenéis allí que es una flor de diente de león la diente de león es una planta medicinal y comestible pero a la vez es una planta muy vulgar es esto que está en todos los sitios en los parterres entre grietas del asfalto en cualquier sitio nuestra campaña es un poco esto un montón de actividades muy sencillas muy sencillas que se pueden adaptar en cualquier sitio y esta flor ahora con el viento se van semillas y se y nacen en cualquier lugar nuestra campaña nos prevé que es lo mismo puede crecer desarrollarse y volverse a madurar y seguir continuando y cambiando un poco todas estas actitudes ya para acabar deciros que podéis seguir la campaña tenemos una web la campaña TREC también tenemos el Facebook tenemos el Twitter y antes de despedirnos si tenemos tiempo os queríamos hacer un pequeño relato para que veáis que pretendíamos con la campaña el tema del sonido no sé dónde está el chico del sonido si no www.campaña con ny el chico del sonido el chico del sonido Que os van a pedir y tendréis ganas de venir. Ferrari, Peugeot, todos los, bueno, es muy bonito, así es. Sonido, ¿sí? 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 ¿Quién? En el libro Relats Amperecte descubriremos 13 situaciones de la vida de una persona mayor que ha sufrido algún tipo de maltrato. De la mano de la escritora Isabel Clara Simó y de cuatro amantes de la escritura, esta publicación quiere acercaros a una realidad silenciada, a través de la voz de sus personajes. Os proponemos un recorrido que va del maltrato más evidente, pasando por el más sucio, hasta llegar a algún trato. El recorrido empieza por aquellos tipos de maltrato que provocan heridas, no solo en la piel, sino también en el corazón. Y sobre todo, si quien los provoca es alguien cercano, cuando el trato se convierte en maltrato, cuando el cuidado y el abuso se dan de la mano. No te preocupes que ya soy aquí. Empieza a chillar. No, no, no me toquéis, no me hagáis daño, fuera de aquí. Mama, soy yo, tranquila, que solo te quiero alabar. Dejadme en paz, sacadme de aquí de una vez. No para de levantarse del taburete. La agarro fuerte de los brazos y la obligo a sentarse. La cojo con tanta fuerza que le hago daño. La miro con rabia y odio y le grito. ¿Quieres estarte quieta? De una vez. Mi madre se queda callada y con la mirada fija en las baldosas del baño. Acabo de bañarla mientras lloro de impotencia. Creo que le he hecho daño. No quería hacérselo. No puedo más. No puedo más. No puedo. Caricias. La ayuda de Raúl empezó, pero con los días todo fue degenerándose. Me explico. Parecía que todo iba bien. Raúl se había ganado de nuevo mi confianza y me trataba bien. Pero con el tiempo yo notaba caricias inadecuadas, comentarios impúdicos, comportamientos que me provocaban una angustia aberrante. Vivimos tiempos difíciles cuando muchas familias tienen los mayores su fuente de ingresos. Vivimos tiempos difíciles cuando muchas personas mayores sienten que valen lo que vale su patrimonio, por importe de su pensión. Cuando el interés y la necesidad convierten el trato en maltrato. Una historia real. Ahora, cada mes, cuando cobra la pensión, viene Ramón. Coge la libreza y le deja unos pocos euros. En el piso de arriba chillan y ponen la música fuerte. Ella no se atreve a salir de casa. Tiene frío porque no puede pagar la calefacción. Y tiene hambre porque no le llega para comer dignamente. Solamente reza y llora. Y piensa en su marido, Raúl, que tendría muchos defectos, pero que siempre la trató bien. Lo que es tuyo es mío. Se compra joyas, ropa de marca y otros caprichos. Ella se justifica a sí misma diciendo que igualmente aquel dinero acabaría siendo suyo porque su padre se lo dejaría en herencia. Ella sabe que está priorizando sus necesidades a las de su padre, pero también sabe que siempre se sale con la suya. Siguiendo el recorrido de maltrato, llegamos al acoso inmobiliario, que nos muestra como a veces un terreno, un edificio, valen más que las personas que viven dentro. El maltrato social, cuando las ciudades se convierten en entornos hostiles, ciudades y sociedades sin trato. Y al otro lado de la calle. María va tan despacio que antes de llegar al otro lado de la calle, el semáforo vuelve a estar en rojo. El último día que cruzó la calle, los coches tuvieron que esperarse. Algunos tocaron el claxon y una moto estuvo a punto de atropellarla. Llegó tan cansada que se encontró mal. Desde aquel día, muchas noches, sueña que la gente sale del coche y le gritan. Algunas noches sueña que la atropeñan. Hotel con encanto. Hoy hace dos años del funeral de mi madre. He vuelto a pasar por la calle donde vivía. Hasta hoy no había sido capaz. Ahora, en aquel edificio, hay un pequeño hotel de lujo. Me he quedado un rato observando las ventanas del que había sido su piso. Y allí, en la entrada, he visto una placa que cuando la he leído, he sentido como si alguien me escupiera en la cara. Hotel con encanto. Entre el maltrato y el buen trato, encontramos un espacio para el abuso más sutil. Aquelas situaciones que se producen de forma inconsciente. En ocasiones, donde la indiferencia y el poco trato, rozan el maltrato. Diana es nombre de princesa. Hoy es lunes, así que hoy le toca venir a verme a mi hijo mayor. Sus visitas son tan breves que a veces pienso que algún día asomará la cabeza por la puerta y el cuerpo y los pies se quedarán en el rellano y con la cabeza dirá Mamá, ¿estás bien, verdad? Si te falta algo, llama. Adiós, hasta el lunes. Mejor que no me pase nada, porque cuando abra la boca para explicarle qué me pasa, él ya estará en el portal. Sábado. José, quedamos que esta semana te encargabas tú del abuelo. Ya es la segunda vez que voy a buscarle. Y no, no me digas que tienes mucho trabajo, porque yo todavía tengo que ir a buscar a los niños al fútbol y ya ves qué hora es. Cada vez que hablan de mí como si yo no estuviera o como si no entendiera nada, me duele profundamente. ¿Y por qué no me preguntan qué pienso? El destino final de este recorrido acaba en el buen trato. Ejemplos de personas y situaciones que ponen el acento en el cuidado, el respeto y el trato humano. Diana es nombre de princesa. El miércoles es mi día favorito. Los miércoles viene una chica a bañarme y a vestirme. Se llama Diana. Suerte tengo de ella. A veces hablamos de las cremas, del gusto del pan, del olor de las flores que tengo en el balcón. Da igual, ella pregunta, yo le cuento, ella me escucha. Yo pregunto, ella cuenta y yo la escucho. Es todo lo que quiero, es todo lo que necesito, es lo que me mantiene en vida. Del otro lado de la calle. Ferran la agarra del brazo y juntos, paso a paso, llegan hasta el otro lado de la calle. Hoy los coches no han tocado el claxon. Han esperado que acabarán de cruzar, como si no tuvieran prisa, como si no se acabara el mundo. Quizás se han permitido el placer de saborear un sorbo de ternura en medio de tanto asfalto. Con Relatxan Tracte queremos dar a conocer que muchas historias de la vida cotidiana hacen daño. Que muchas historias pasan desapercibidas. Que muchas historias desatan realidades llenas de grandes protagonistas. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y yo creo que aparte de que ya es la última comunicación. Pero después de esta que se me han subido las tripas un poco altas, pues me va a costar un pelín centrarme. Pero bueno, sé que estamos casi casi entre amigos. Aunque el respeto profesional es muchísimo. Me toca hablar de voluntariado. Me toca hablar de voluntariado. Y lo primero que quiero decir es que nadie dice lo mismo bajo la palabra voluntariado. ¿Es voluntariado los bancos del tiempo? ¿Es voluntariado la buena vecindad? ¿Es voluntariado las personas que están voluntarias y colaboran en servicios que paga la administración? ¿O es prestamismo laboral? Hablamos de voluntariado cuando las personas con buena voluntad van a buscar a personas que se pierden. Es decir, se utiliza el voluntariado en términos generales. Hay un inconsciente colectivo que queremos que es lo mismo. Pero en la realidad la manera de gestionar y de aplicar el voluntariado no tiene nada que ver. Yo voy a intentar explicar porque no quiero opinar que este tema es un tema de voluntariado. Aquí vamos a hablar de los servicios de proximidad y servicios sociales. Yo solo... Déjenme que haga una pincelada. Yo estudié y trabajé muchísimos años en Barcelona. Tuve la suerte de poder ver dos modelos de voluntariado. Uno participé en el tema de las Olimpiadas del 92. Un éxito espectacular de participación, de voluntariado. La gente en la calle, en la movida conocida por todos. Y el siguiente evento fue el Fórum de las Culturas. También el otro alcalde. Nos dijeron a todos los funcionarios que no teníamos que ir porque eso ya se hacía de otra manera. Y se hizo con convenio con entidades sociales, con la red, para que los voluntarios fueran todos a hacer aquello que se les había que hacer. Unos la discapacidad, otros las puertas. Se hizo el evento, pero la ciudad no se enteró. Lo dejo para la reflexión. Y yo voy a intentar hablar, para no alargarme mucho, de tres apartados. El cuerpo municipal de voluntariado por Zaragoza. El por es muy importante. Si hubiera que alguno de nuestros voluntarios lo remarcaría, porque no son del ayuntamiento, no colaboran con el alcalde, no son de ningún partido político. Son voluntarios por su ciudad y por la ciudadanía que vive allí, claro. Después comentaré algunas propuestas de servicios de voluntariado municipal con los servicios sociales de proximidad, para terminar haciendo una pequeña reflexión de cómo tendríamos que conseguir coordinarnos los profesionales, al menos en un entorno municipal. Lo primero hablaré del cuerpo municipal de voluntariado. El cuerpo municipal nació de una manera, yo creo que muy por casualidad, en Zaragoza montó una expo en el año 2008. A mí me llamaron, yo soy de Zaragoza, vivía en Barcelona, pero mi tierra era mi tierra. Y me pidieron si podía llevar en Zaragoza la gestión de la participación, el voluntariado, que más satisfacción. O sea, que la ilusión con las que veo a estas profesionales, yo creo que es base para que algo arranque con la garra y la ilusión que hay que poner. Luego el tiempo puede ser más o menos, pero las tripas hay que ponerlas en el trabajo. Y eso creo que es muy gráfico lo que estoy diciendo, pero ya me entendéis la mayoría. Bueno, con esa ilusión vine yo. En la primera reunión que tuve, no me conocía nadie. Este listo, uy, estoy de Barcelona, estoy de Barcelona. Y yo nací más que decir, no, yo nací en el barrio del Portillo, yo soy de Zaragoza. Bueno, hay tópicos que te ayudan un poco a tener un cierto prestigio, casi un peor. La primera reunión que tuve fue con todas las organizaciones de la ciudad, expertas en el tema de voluntariado, y ya me animaron mucho porque me dijeron, mira, no te confundas, el aragonés no es solidario, aquí no tenemos costumbre de voluntariado y esto no va a salir. Bueno, como yo tenía la experiencia catalana de ver dos modelos de gestión diferentes, verán que todo lo que les digo va a ir acabando para que ustedes elaboren su modelo, que es lo que me parece a mí más enriquecedor, que les haga pensar, ya que es el final. Bueno, yo tenía el modelo del fórum, las ONG sí que habían participado voluntariado, pero la ciudad, ¿qué pozo quedó de participación? No nos enteramos ninguno. Es que ni los funcionarios estaban firmos, pero aquí fue un poco una huelga encubierta, para que hace muchos años. Las Olimpiadas ha pasado la historia. En aquella época no había ni ley de voluntariado, se inventó allí. Bueno, cuando llegué aquí a la expo yo tenía clarísimo, cuando me preguntaron ¿qué modelo se va a aplicar? Yo dije modelo propio, voluntariado propio de la organización. Bueno, tuvimos más de 50.000 personas que querían colaborar, 15.000 fueron voluntarios, 6.000 y pico de la ciudad, esto no se podía perder, y al terminar el alcalde entonces me dijo Marta, ¿se puede hacer algo? Y dije, uy tanto, ¿cómo vamos a perder aquí a tantas personas? Bueno, se apuntaron 2.000 y pico, en la actualidad hay más de 4.000 personas voluntarias que forman parte del cuerpo municipal de voluntariado por Zaragoza. Importante, voy a marcar tres cosas solo. La gestión del voluntariado es profesional, el voluntario lo que da es su tiempo, nada más y nada menos. Y el tiempo del voluntario vale exactamente igual que el del rico, que el del pobre, del que sea. Lo único que tenemos que hacer es darles valor, es lo único que piden. Con lo cual, en cuanto haya una contraprestación a cambio, hablaremos de otra cosa, pero no de voluntariado. El voluntariado que por su voluntariado recibe un crédito para no hacer una asignatura, o cambia un bote de mermelada que se decía esta mañana por no sé qué, es buena vecindad, es otra cosa. El voluntario tiene que ser totalmente altruista. Lo hace porque quiere y porque disfruta. También lo comentaría yo en otro entorno que no se lleve aquí. Gestión profesional. Segundo, en el Ayuntamiento de Zaragoza hay un único requisito. Puede ser voluntario cualquier persona que tenga más de 16 años. Y por arriba, en la despunturismo está los 105 años, que hizo una labor voluntaria extraordinaria. Porque se recorrió todas las radios y todas las televisiones. Porque es lo que le gustaba a él. Bueno, eso faltaba. El voluntario tiene que disfrutar, no tiene que sufrir. No podemos vincular voluntariado como que se van a ganar el cielo. Ese será el ideal de algún voluntario. Porque el voluntariado se mueve por los ideales. Pero solo lo saben ellos, no nosotros. Ahí está nuestra gracia como profesionales. Averiguarlo para que disfruten. Y motivarlos para que continúen. Muchas organizaciones es que no son conscientes, es que no se comprometen, es que se van. No, es que no están motivados. Es que lo que hacen no les gusta. Es que están impuestos. Bueno, nosotros la puerta abierta somos un servicio público. No faltaría más. Es nuestra obligación. Cualquier persona puede ser voluntaria. Y os puedo asegurar que un número muy elevado están derivados por los servicios de psiquiatría. Porque tenemos señoras mayores que el marido las abandona, situaciones de los hijos se han ido, viudas. Una gran crisis cuando el hombre se jubila. Que la mujer le dice, no te quiero ver en casa porque me molestas. Y viene y dice, yo quiero ser voluntario pero no se lo diga nadie. Sobre todo que no se entere mi mujer. Es decir, que detrás de cada voluntario hay una vida muy rica. No se pueden imaginar lo que se aprende. Es el típico, es el ejemplo de la sociedad. Cuatro mil personas de Zaragoza, yo tengo una suerte, tengo una muestra para hacer estadísticas. Pero no. Hay que buscar empresas, hay que formar la participación, hay que coordinarlo. Esto que hace que de este colectivo tan disperso de 16 a 90 y pico años, sin seleccionar por formación, ni por preparación, ni por experiencia. Porque cuando decimos, se necesitan voluntarios maestros para refuerzo escolar. Eso es contratación encubierta. Se necesitan educadores para niños con discapacidad. Eso es educación encubierta. Y por qué no decimos, se necesitan voluntarios asesores para los partidos políticos. Estamos asociando el voluntariado con los necesitados. Eso es una degradación y una barbaridad. Y vengo a este foro, porque no sería el foro de voluntariado, gracias a Gustavo, porque necesito decirlo esto en voz alta. Es una vergüenza lo que está pasando en este colectivo. Bueno, ¿nosotros cómo lo hacemos esto cuando hay tan dispersa? La gente tiene su saber. Tenemos desde concejales de ayuntamientos, catedráticos, señoras de la limpieza, amas de casas, otras religiones, otras culturas. La única manera de barrar y de unificar el voluntariado es con la formación. Y la formación tiene que ser profesional, de alto nivel, adecuada a las personas, si tienen o no una discapacidad cercana a sus barrios, con un contenido muy claro. Porque eso es de lo que tiene que hablar el voluntario, no de lo que él quiere. Él va a disfrutar y tiene que saber lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer en cada momento. No lo que le digan. Bueno, luego cuando pasemos a la primaria, reforzaré. Y por último, en el modelo municipal, el voluntario elige él dónde quiere participar, qué le gusta, en dónde, cuánto tiempo. No es cuestión de llegar a un sitio. ¿Qué hago? ¿Y qué pasa cuando ha pasado esto? Que yo lo he vivido en la expo. Llegaban los voluntarios y le decían con mucha tentación. Mira, vete a limpiar la guardarropa que está manchado de ayer en una fiesta. ¿Qué pasa? ¿Que es el último eslabón de la clase social? ¿Esto qué es? Por eso tiene que estar profesionalizado. Los profesionales los tenemos que proteger y decir, señores, esta persona va a hacer esto, porque le gusta, porque lo ha elegido a él, porque estamos en un país democrático y porque es un voluntariado municipal, pero blindado. Me pongo muy dura porque esto me toca jugarlo con todas las áreas del ayuntamiento ahora, pero ahora esto me tocó liderarlo con marketing, con protocolo, todos. Que vengan los voluntarios y llaman. ¡Och, que esto no va así! Yo no tengo los voluntarios en mi despacho y es como si fuera un grupo de sillas, trae unas cuentas. Esto va así. Bueno, y solo con esto veréis un poco cuál es el modelo que yo defiendo y vamos a pasar a lo que os puede interesar a vosotros. Sin antes marcar un... meter el dedo en el ojo. Un segundo. Fijaros que en este... en el voluntariado que elige él lo que quiere, en ese catálogo que es como una carta de mi restaurante, es como un menú. Primer plato, segundo, tercero, cuarto. Cada con color. Por ejemplo, medio ambiente. ¿Le gusta a usted? Sí. ¿Qué le gusta? Pues el parque, no sé qué. Cultura, deportes, eventos singulares. La ciudadanía. Bueno, hemos colaborado. Cementerios, urbanismo, servicios públicos, el tranvía, el transporte adaptado. Y con servicios sociales, con aquellos que gestionaban, para mi pena, Gustavo. Como los demás, no. No han visto la necesidad de que el voluntariado colabore con los servicios sociales. Quiero mucho mi ciudad, pero tengo que reconocer que lo tenía que decir. Habrá que hacer una reflexión, pero ya le pediría a Gustavo que me eche una mano. Pasemos al segundo punto. A ver, ¿qué puede hacer el voluntariado municipal en los servicios de proximidad? Pues mire, puede hacer muchísimo. Estas señoras podrían tener una colaboración para hacerles de altavoz. Porque en plan simbólico, para que ustedes me entiendan, el voluntariado son los ojos de la ciudad porque ven muchísimas personas en los parques que van paseando, que están solos, no saben a dónde ir, niños que tenían que estar en el colegio pero que no están, situaciones en la puerta de los colegios que no gustan para nada y que se puede notificar a la policía local porque hay tráfico. Son los ojos de la ciudad. Uno. Pero también son el altavoz. Porque son muchos. Cada uno tiene además como mínimo diez o doce personas que les van contando. En su casa, en su trabajo, en donde van al café, al bar, a la peluquería. Mire, cuando yo vine a Zaragoza los voluntarios se escondían. Les daba mucha vergüenza. Nadie decía que era voluntaria. Nadie. Y ahora van por ahí diciendo, es que somos voluntarios, si se pone en el carnet, con orgullo. Orgullo de tierra, orgullo de colaboración, orgullo de participación. Estamos en un momento en España que se nos diera todos la palabra con que la gente tiene que participar y los movimientos sociales. Y la ciudadanía individual que quiere, no la dejamos. No la dejamos, o la alternativa que tiene es vincularse a las organizaciones que tradicionalmente el voluntariado es suyo. No se puede costeñar. O roja. Alguna voluntaria me decía, mire, es que yo tengo un problema. A mí me gustan mucho los niños. Y me ha apuntado UNICEF porque era la única entidad que había de niños. Pero claro, es que no hay negritos. Le digo, no, claro, si están en África. Vale, les cuento esto. Les cuento esto porque a los voluntarios no se les puede engañar. Si tienen el ideal de colaborar con la infancia es estupendo. Pero hay que decirle, mire, aquí para colaborar con la infancia usted lo que va a hacer es el sobrar. Y él decide si le gusta el sobrar o no. Pero no le engañes. Hay que decirle, ¿te gusta fregar? Me gusta muchísimo fregar. A fregar. ¿Te gusta esto? No me gusta. Pues otra cosa. Bueno, cuando hablamos de en qué puede el voluntariado colaborar con los servicios sociales, ayer hablaban ustedes la mayoría de la edad. Bueno, pues tenemos todos una cierta edad, pero yo me acuerdo mucho de mis abuelos. De pequeñita íbamos a los pueblos y los que venís de pueblo, ¿os acordáis que en los pueblos está el voluntariado normal? Que no se llama voluntariado. Que les dice, oye, Joaquina, espera que te doy la vuelta por el abuelo. Ya te traigo el pan que voy a buscarlo allí. El chico del colegio, mirad, que venga conmigo a casa. Eso era el voluntariado en un pobrecito pequeño, que no hay malas miradas, que la gente se conoce, y que se va a colaborar, que te sale de... Pero claro, en una ciudad, o en un pueblo más grande, eso hay que organizarlo. Pero respetando eso, sería el espíritu de un voluntariado cívico. El espíritu. Lo digo eso sobre todo para las trabajadoras sociales de casos individuales, que ahora voy a hablar, y para los planes comunitarios. Es precioso. Es precioso, porque el propio voluntario te enriquece, porque él es parte de eso. Él vive en ese barrio, conoce a la vecina, pero pasa mal la otra que el marido le está dando de verdad. Nosotros nos lo han contado y hemos tenido que canalizarlo por otro lado. Pero la información que tienen es imprescindible. A ver, ¿qué propondría yo? Sobre todo tiene que pensar una trabajadora social de servicios de proximidad que no puede haber un voluntario si no hay un profesional. El voluntario nunca sustituye un puesto de trabajo. Por ejemplo, si en una casa la persona mayor tiene teleasistencia y grado domiciliaria, pin, 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 pin. Y, además, podemos sumarle algo más para la calidad de esa persona, para que la trabajadora social tenga más información. Porque si tiene una trabajadora familiar un día o dos a la semana, la teleasistencia a alguna vecina que le va chivando, y, además, un voluntario que va allí, cojo, con carní municipal, ha pasado por la policía todos los registros, un informe municipal serio, y va a hacer ¿qué? Eso es lo que tenemos que hablar. Los profesionales del voluntariado con los de la atención primaria. ¿Qué te parece? Esto es una debida que sacarlo. Se la acompaña a la peluquería, al parque, a tomar el sol, a que haga amigos por la vecindad, luego les contaré un plan muy rápido, a estar en su casa a leerle el periódico, a que nos critique a la vecina, a que hable más de quien sea. Es como un familiar que te viene a ver, pero que te viene a ver con un compromiso fijo, como mínimo un día a la semana. Y cuando esta persona se pone mala, lo va a ver al hospital. Esto ya lo hemos hecho en la Casa Amparo, Gustavo ya lo sabe, pero el entorno es mucho más fácil porque es una residencia, ¿no? A parte de que hay unos profesionales estupendos. Y esto hay que engancharse con la trabajadora familiar, con la asistente social, pero vincularlo mucho. Pero se me ocurren muchas más cosas. La trabajadora social tiene que saber que el voluntario no puede tomar decisiones en proceso. Para eso nos pagan los profesionales, para decidir que el voluntario no toma decisiones. Cuando va a algún sitio sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuánto tiempo va a estar. Y a partir de ahí, si pasa algo, tiene que llamar. No puede sufrir. Tomar decisiones es sufrir. ¿Qué hago? ¿Esto o lo otro? Decidimos los profesionales. Siempre está la gracia del voluntario que le sale su chispa o su chiste o lo que le guste, pero sabe muy bien a dónde va, cómo va, quién lo acompaña y ahora sale. Bueno, con discapacidad hemos hecho otros mucho, pero sobre todo con entidades que tienen discapacitados con esclerosis múltiple. Hay un programa de autonomía personal. Pero fíjense qué bonito. Hemos acompañado a personas de esclerosis múltiple. Ya saben que es una enfermedad degenerativa, poquito a poco van perdiendo la movilidad. A qué momento que les da vergüenza salir de casa. Y en Zaragoza se puso el tranvía. El tranvía tiene reservas, pero a la gente le da mucha vergüenza decir quítese que esto es para mí. Entonces el voluntario ha jugado dos papeles. Acompañar a la persona con discapacidad hablando con ella, porque como lo he informado, le da valor. ¿Qué qué hay entre los voluntarios y los voluntarios? Cuando viene los voluntarios parece que pasa algo. Y nada, porque ella va hablando con la señora. Y por favor, levántese que este asiento está reservado. Cosa que la persona usuaria le da mucho apuro. Ya en Zaragoza nadie ocupa los asientos adaptados. Cuando los ocupas ves alguien te levantas. Pero yo creo, si hay alguien aquí de Zaragoza, que el comportamiento cívico en el tranvía, impresionante. Bueno, en infancia, les dejo un ejemplo muy cortito. Teníamos un chico pequeñito chino. To Alba, que está por aquí, que es una maravilla de chica, se acordará. Pero todos los veranos, como tenía la madre en muchas tiendas chinas, el crío se quedaba en casa encerrado. Y la trabajadora social nos dijo que teníamos que sacarlo porque la escuela... Bueno, montamos un dispositivo con un trabajadora social. Todos los días, por la mañana y por la tarde, un voluntario en la puerta a casa. Es que es un bandolero. Señor, eso, ¿qué perfil tiene que tener este voluntario? Bueno, pues mira, un maestro no estaría mal para que le hagan diciendo la calle porque hablábamos mal castellano. Bueno, y hicimos acompañamiento durante cuatro meses, mañana y tarde. Si los voluntarios están encantados. Se lo quieren es hacer cosas. Si mi problema es que me lo tengo que inventar yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo inventa la primaria? ¿Por qué no nos suma? Bueno, en infancia, en infancia hemos colaborado con el caso este, por ejemplo, familias uniparentales, no se pueden imaginar lo que sufren aquellas madres que salen del trabajo media hora más tarde de lo que acaba el colegio. y que el chaval se queda en la puerta. Bueno, pues el voluntariado, en el barrio montamos un grupo de voluntarios según las características, está por allí, le da valor al chaval, hacen alguna cosa, lo acompaña a un centro a estudiar, se quiere acompañarlo, o lo lleva a la puerta de su casa o a donde su madre diga. Pero esto lo diseña la trabajadora social, que es la que sabe del caso. Hacer trámites, el voluntariado está, la oficina en el hall del ayuntamiento. Ustedes no saben lo mal que lo pasan. Cualquier persona, inmigrante, bueno, sudamericana, también habla castellano, pero apellido, nombre, para rellenar un impreso, eso no entiende nada. Al fondo a la izquierda, la fotocopiadora. ¿Y esto cómo va? Bueno, pues el voluntariado es la cara amable de la ciudad. Ya le ayudo yo, ya le acompaño donde va y donde para el trampía. Todo esto que es la amabilidad, a nivel individual, yo creo que hay un gran trabajo a hacer con la primaria. Y a nivel colectivo, voy a ir muy deprisa, fíjense que curioso. Voluntariado, les voy a contar una experiencia. En todos los parques de Zaragoza van todos los días laborales hay dos voluntarios en unos carteles muy bonitos que pone que andar es muy sano, que va a venir al corazón, pero también con la idea de que hay mucha gente sola. En Zaragoza tenemos un índice de edad también alto, como en muchas ciudades. Entonces, hemos conseguido que en algunos parques se incorporan personas mayores de residencias municipales, ciegos, que está ahí la organización de ciegos que los acompañan, amas de casa que se van allí a andar con la vecina y luego se van a comprar. O sea, que se reúnen allí 15, 20, 30 personas, pero van a andar en compañía. Van por todo el parque, los voluntarios explícan un poco. El parque este os lo conocéis, pero pan, 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 una horita y hasta mañana que os esperamos. Hoy es de todo. Para mí eso es un plan comunitario sencillísimo, sencillísimo de fomento de la comunicación, de la convivencia. ¿Qué problemas tienes tú? Hoy hay un concierto en el Centro Cívico, vas a ir tú. No, ya quedamos. Pasa de todo allí. Pues fíjese, lo hemos organizado con medio ambiente porque se hacen en los parques. Los medios sociales... Y digo, bueno, a mí me ha gustado mucho. Claro, la verdad que llevaba planes comunitarios en Barcelona y me ha llegado alguna cosa así de formación profesional, pero me duele mucho. ¡Venga! Vamos a utilizarlo todo, vamos a coordinarnos. Campañas de sensibilización. Hemos hecho cantidad. Ustedes no saben el tranvía que me pasó antes. Claro, las obras fue un desastre, las sillas de ruedas no podían parar, pasarlos, las tardas cambiaron, la gente se quejaba de todo. Hicimos un despliegue desde la primera parada hasta la última, toda la ciudad, enseñando a la gente mayor cómo se cambia el billete. Porque en Zaragoza viene mucha gente del pueblo. Ustedes no saben el lío que se montan para sacar el billete es en una máquina que no saben cómo hacer. Un señor se compró 100 para todo el mes. Pero sólo valía uno, había perdido un poco de dinero. Menos mal, que estaban allí los voluntarios el hombre se puso a llorar, tranquilo, a ver, ¿quién le compró un billete a este señor? Es una vecindad. Pero es que la ilusión que tiene, y lo útil es que se siente. Bueno, quiero ser y creo capaz. Voy a terminar mi encisar ahí. A ver, no repito más. Por favor, por favor, allá donde vais, a vuestros ayuntamientos, y a toda España, intentar coordinarlos. La fama que tenéis desde fuera es que sois un poco cerrados. No, me he atrevido porque vine a ir a la tele de escuchar. Voy a escucharos porque si no... Porque luego, en un momento que dije, con todo el trabajo que tienen y todos los expedientes a rellenar, 147... ¿Cómo llego yo con el voluntariado? ¿Se me van a comer? Bueno, es broma aparte. De verdad. Porque es que se os comen el terreno. No puede ser que hagamos caminos escolares para el absentismo, para la educación, y no participe en los servicios sociales. No puede ser que estemos llevando gente mayor y temas de medio ambiente, inocente... No es un problema solo vuestro, ¿eh? Las estructuras organizativas es un problema de gestión gordísimo. De revisión de la gestión en profundidad. No se saben gestionar los servicios públicos. Ya no me he caído. Bueno, termino en dos minutos. A ver, yo para este tipo de colaboración voluntaria con los servicios de proximidad, yo organizaría un grupo importante de voluntarios, pero para tener una bolsa, bien formados, que ¿quién os tiene que formar? Por supuesto, los profesionales de los servicios sociales, que son los que saben. Ellos forman un poco por las características de la población, si hay gente mayor, en ese barrio qué características hay. Y los profesionales de voluntariado, ¿de qué formamos? Mira, vas a estar tantas horas, vais a ser tantos. En número, os vais a encontrar aquí. Este es tu coordinador, tu teléfono móvil para cualquier... la logística. Pero la formación de dentro la hace el profesional. Y ahí tenemos una bolsa. Para que, si una trabajadora de golpe y porrazo, le dice una madre, ¡ay! Que mira, dos horas más de trabajo. Hay que dar respuesta ya. No puede esperar a mañana. Coge el teléfono, llama voluntario, oye, un voluntario para las cuatro. Y si ya están formados, los tenemos ya por barrios, preparados para cualquier cosa, coger, llamar, adelante. Que no puede ser el siguiente, siguiente, siguiente. Pero para eso, tiene que estar profesionalizada la gestión del voluntariado municipal. Y yo creo que somos de los pocos ayuntamientos de España que nos hemos atrevido. Bueno, sigo. Lo acabo de decir, profesionalizada. Antes de hacer nada, desde voluntariado, tiene que haber una concreta planificación. Esto es vital. La planificación tiene que estar concreta, pensada, escrita, analizada y compartida con la profesional de los servicios que va a recibir el voluntariado. ¿Estáis de acuerdo? ¿Torréis bien? ¿Cambiemos esta función? No. Antes de que vayan a calle, porque ya he dicho, el voluntario no puede tocar nada. No puede decidir nada. Porque si no, se convierte en profesional. Ese límite, hay que cuidarlo. Además, lo pasa a Madrid. Lo pasa a Madrid. Bueno. Y además, una cosa importante, no podemos quedarnos todos en el mundo de las ideas. Que todos tenemos muy buenas ideas. Pero cuando las tienes que transmitir a otro, que además, no es un cargo jerárquico. Si yo le mando a un voluntario lo pierdo, ¿por qué me va a hacer caso a mí? No lo puedo mandar. Me lo tengo que ganar. Le tengo que decir, mira, vas a hacer esto. ¿Cómo lo ves? Estupendo. Tiene que estar escrito. No solo por ideas. Porque el voluntario no está para hacer lo que haga falta. que es muy típico. Oye, mira, venías a hacer esto, pero ¿por qué no me fregan los cubiertos? Eh, eh. Tiene que estar protegido. Tiene que saber que no. Bueno. Eh... Es necesario e importantísimo que la dirección del Centro de Servicios Sociales y todos los trabajadores estén de acuerdo en que van a colaborar voluntarios. Ya termino ya. Porque si no están de acuerdo, aparecen las críticas, aparecen los errores y esto va fatal. Y por último, que es la única. No os puedo engañar. La incorporación de voluntariado en el primer momento hay que trabajar. Supone un tiempo de encaje, de hablar a los profesionales de aquí, de allá, como lo veis, pero os puedo garantizar que la experiencia merece la pena. Porque los usuarios que atendéis os lo van a decir. Y vuestro saber profesional también se va a multiplicar. Muchas gracias y hasta la próxima. Aplausos. 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 Yo os voy a agradecer porque de verdad yo me he emocionado, se me han saltado las lágrimas y me ha interesado todo el congreso, pero esto es lo que de verdad da frescura y ya que no preguntaba nadie más ni intervenía, y yo soy una habladora nata, pues tapó, tapó a las dos partes, gáname la mía. Es que ahora tenemos un vídeo de la mesa de la convivencia de Fuenlabrada, y luego el relato final del congreso que queremos hacerlo rápido. Sí, bueno, yo rápidamente y bueno, una la felicitación de Berta por vuestras exposiciones. Y una pregunta muy concreta a Marta, ¿cómo integráis vosotros el voluntariado de Cruz Roja y de Caritas en vuestro proyecto? No, no, a ver, 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 no, a ver, eh, nuestro voluntariado son personas individuales de la ciudad que viene en el ayuntamiento de siete voluntarias. Si además quieren ser voluntarios de donde sea, ya lo que quieran, entonces tenemos un modelo municipal, ¿vale? ¿qué relación tenemos con estas entidades? bueno yo sé que el ayuntamiento de momento tiene convenios con estas entidades no dependen del servicio mío no dependen del voluntariado yo lo que le pide al alcalde y creo que es la obligación de los servicios públicos liderar una mesa pública de voluntariado pero liderado al ayuntamiento ¿cuántas entidades se han hecho a todas? a ver, ¿tú qué haces? ¿y tú qué haces? ¿y cómo nos complementamos? pero la liderar al ayuntamiento porque somos un servicio público y ahí sí que hay trabajo para mucha gente pero claro, el problema ahí es que habría que limar muchas cosas porque yo no veo claro que el ayuntamiento paga servicios que luego lo hagan voluntarios ese dinero a dónde van las organizaciones pero a la dirección, a las estructuras o quién cobra porque los voluntarios no cobran, si cobran ya sería un escándalo entonces son dineros públicos que paga el ayuntamiento paga la DGA, reciben del Estado con mucho dinero estoy segura que tenga muchos gastos pero eso hay que utilizarlo son dineros públicos como dictamos todos los ayuntamientos y tengo mucha relación, por ejemplo, con Caritas ha habido mucha relación aquí hay dos chicas estupendas de Caritas pero Caritas me viene a mí a decir mira, es que a nosotros nos viene voluntarios que no son nuestro perfil o sea, todos los discapacitados la gente de más de 60 años los enfermos, eso para vosotros yo digo, vale, vale yo estoy de acuerdo que soy de administración pública pero luego respétame no es un problema del profesional que cada voluntario puede hacer algo y adaptarlo pero luego dilo que tú estás seleccionando el personal quiero trabajadoras sociales para valoración de las PIDMIS porque se me acumulan oye, no las pidas voluntarias porque eso es un escándalo ¿qué dice el Colegio de Trabajadoras Sociales? Mutis ¿ya pondré yo de voluntaria una gerente conmigo a trabajar? ¿a veréis la política los militares? ¿no? bueno, acabamos muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos